Pablo Fernández, líder de Podemos en Castilla y León, no deja de ser noticia en las últimas horas, ya sea porque se niegue a hacerse un test toxicológico o porque Risto Mejide le meta un zasca brutal cuando intenta humillar al presidente de Mercadona. En el programa Todo es mentira, el Podemite intentó volver a tirar por tierra el trabajo de Juan Roch, el presidente de Mercadona, y se refería a él como un capitalista despiadado. Es ahí cuando una tertuliana como el propio Risto Mejide le han parado los pies, y es que da la casualidad de que el presentador es amigo del presidente de Mercadona, y le ha metido un zasca tras otro, recordando que da empleo a miles de personas, y que ha ayudado a cientos de empresas no solo a no hundirse, sino a crecer como la espuma. Tanto ha sido el zasca que ha llamado mentiroso al Podemita sin ningún tipo de tapujo. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a más personas como tú. El problema y el drama es que no es una cuestión de Vox, es que el Partido Popular, el partido que aspira a ser o que quiere liderar la derecha en teoría democrática en este país, ha votado a favor de esa proposición. Es que el Partido Popular ha votado conjuntamente con Vox. Es que el Partido Popular va a declarar bienes de interés cultural los símbolos franquistas. Con lo cual, creo que es extremadamente preocupante y que todos los demócratas debemos estar alerta y hacer frente a este tipo de conductas que yo creo en cabida en una democracia consolidada como es la democracia española. Y en cuanto al lenguaje, yo insisto, estoy de acuerdo en que determinadas expresiones en un parlamento no deben tener cabida. Pero, dicho esto, también creo que es bueno llamar a las cosas. Cuando, por ejemplo, estos días desde Podemos se llama, se dice terrorismo sanitario a las políticas de Ayuso y también del Partido Popular en Castilla y León, yo creo que hay gente que si tiene una enfermedad grave y tiene que esperar cinco, seis, siete meses a que le den cita en lista, eso genera terror, pavor, pánico en ese paciente. Cuando hablamos de que una persona como el señor Juan Roch es un capitalista despiadado, lo decimos porque está incrementando exponencialmente los precios de los productos básicos de la cesta de la compra y porque además ha hundido en la miseria, ha hecho que cierren muchísimas empresas, muchísimas empresas agroalimentarias. Eso, además de ser falso, es intolerable, Pablo. Bueno, eso, eso es su opinión. Yo expreso la mía. Yo estoy dando... Eso, además de ser falso no es tole. No se puede llamar impresentable al presidente de una multinacional que da trabajo a 200.000 personas. Y no se le puede acusar de cosas que no son ciertas. Bueno, él también ha hablado suele. Yo le invito a que usted... Ah, bueno, ya, pero es que no se puede decir. Yo le invito a que usted se reúne. No, perdóname. Bien. Pero, bien. Pero eso es una cuestión que yo le invito a que usted haga una ronda por pequeñas y medianas empresas alimentarias y ganaderas y vea lo que es el modelo a Mercadona y cómo y cómo muchísimas empresas han quedado hundidas en la miseria por ese modelo de Mercadona. Señor Fernández, yo no debería intervenir aquí porque conozco muy bien a Juan Roch y yo sí que me he paseado por esas empresas, los interproveyedores que tiene Mercadona y he visto cómo le ha cambiado a mejor a muchísimas empresas con las que él ha trabajado. Lo siento mucho, pero ahí... Y quizás tengo más información que usted, fíjase. Después de 15 años de trabajar. Y a muchas otras que han quedado en el camino, ¿eh? Que no se pueden... Y a muchas otras que han quedado en el camino. Pero bueno, yo le puedo hablar con conocimiento de causa y creo que ahí están ustedes pasándose en una mentira. Que no pasa nada. Que cada uno utilice las mentiras, pero que creo que en ese caso patinan bastante. Pero bueno, aquí sería otro debate. No le hemos invitado a hablar. No es una mentira. Claro, efectivamente es otro debate. Bien. Muchísimas gracias, Pablo Fernández. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.